Yo abracé la causa del comunismo, teniendo 17 años. Yo estaba en el colegio alemán, no es muy usual que alguien del colegio alemán se convierta en un militante comunista, y di el paso, ingresé a la juventud comunista porque creí, como estos jóvenes que nunca han visto el socialismo real, ni lo conocen, o si van a Cuba, lo conocen como turista, porque creí que era representada una alternativa real de desarrollo justo y, vamos a decir, innecesario para Chile. Yo creí que esa es la vía de desarrollo, y por eso abrazo la causa, abrazo la causa comunista siendo estudiante del colegio alemán. Y conozco, después del golpe de Estado, donde comienza la dictadura de Augusto Pinochet, yo me voy, por razones que explico en este libro, Detrás del Muro, que no viene el caso a explicar ahora, me voy a Alemania Oriental, estoy un tiempo allí y viajo después a Cuba. Y esto quiero subrayarlo y dejarlo muy en claro, y con respecto sobre todo a quienes puedan acusarme a mí de traidor. Yo, en 1976, después de haber estado tres, tres años, en el socialismo real, de haber conocido Alemania Oriental y de haber conocido Cuba, yo decido renunciar a la juventud comunista. Yo renuncio a la juventud comunista en La Habana, y tenía 23, 24 años. Eso, disculpen, estoy hablando de un joven que ya no lo soy, pero eso sí muestra coraje civil, y eso, tomé esa decisión. Mucha gente, cuando tratan de atacarme, quieren presentarme como si fuese yo alguien que se arrepintió del comunismo después de la caída del muro o hace tres años. Señores, yo dejé de ser comunista por lo que vi, no por las teorías, por lo que vi, la falta de libertad, el abuso. Podríamos entrar en muchos detalles de esto. Decidí, yo dije, no quiero ni Pinochet para Chile, ni quiero Fidel Castro para Chile. Ni Pinochet, ni Honecker. Creo en que la única alternativa que puedo construir e imaginar a estas alturas, fuera de renunciar a la juventud comunista, creo en la libertad individual, y creo en la democracia parlamentaria. ¡Gracias!